Hoy en Estilio Máximo les tenemos preparado lo mejor y lo peor de la alfombra de los Covergirl Un secreto de belleza que no se pueden perder de Sofía Vergara ¿Cuál es el mejor zapato para usar de acuerdo a su tipo de cuerpo? Y una consulta de ustedes acerca de cómo renovar su vestuario en este 2011 Recientemente se celebró en Los Ángeles la alfombra dorada de los Covergirl Vamos a ver quiénes fueron las mejor vestidas y también las peor vestidas Entre los mejores vestidos de la alfombra dorada tenemos a la mexicana Ana de la Reguera Que se lució con un estilo de los años 50 Un vestido estampado que le favorece muchísimo en tonos blanco y negro Un estilo clásico que lo complementa perfectamente con unos zapatos negros y un recogido muy bonito Otra de las mejores vestidas de la noche fue Virginia Williams con un vestido en pedrería muy corto Sin embargo el detalle no lo llevaba en el descote en la parte frontal sino en su espalda Supo lucirlo recogiéndose el cabello y por supuesto con unos taconazos Sin embargo la mejor vestida de la noche en mi opinión fue Dania Ramírez Que se lució con un vestido strapless en negro que le resaltaba completamente su figura Ella supo saber escoger perfectamente los accesorios llamando la atención en su bolso tipo sobre Y en las peor vestidas de la noche tenemos a Rabon Simon Que a pesar de que quiso lucir escote se tapó súper demasiado Y más que ir vestida a una alfombra parecía que fuera completamente una pirata Una de las mujeres en el cual el negro realmente no le favoreció para nada Una belleza de la noche es Drew Barrymore Sin embargo a pesar de que escogió un color muy favorecedor y el estilo de pelo estaba muy bien No lo supo lucir porque el vestido tenía un detalle que le hacía una especie de globo a la altura de la rodilla Por eso aunque me gustó el color no me gustó como el vestido le quedó con su tipo de cuerpo Y una de las peor vestidas de la noche a pesar de que esta mujer sabe perfectamente como vestir de acuerdo a su tipo de cuerpo Es Queen Latifa Escogió un saco tipo smoking con un corsé Y lo combinó con unos pantalones un poquito demasiado entallados Y unos zapatos muy deportivos para la ocasión Sin embargo yo creo que el peor error fue ponerse sus espejuelos de sol en una alfombra dorada Y otra de las mujeres que se lucieron en la alfombra dorada fue nuestra amiga Sofía Vergara Que lució espectacular completamente en negro Realmente lo que nos sorprendió fue que nos dijo cuando le preguntamos cómo se cuidaba ese cuerpo Presta mucha atención a los secretos de belleza de las estrellas de Hollywood ¿De qué consiste la dieta de Sofía Vergara? ¿Pollo de yuca o arepa con huevo? De las dos cosas ¿Qué belleza te darías a las mujeres que nos están viendo para que se vean como una chica de cover? Que cada parte de la belleza viene de dentro Eso es todo lo que la gente sabe Es lo que les dices, lo que se siente dentro Eso es lo que viene Hoy en De la Moda lo que te acomoda les tengo preparado una información muy importante acerca de los zapatos Quizás el mejor accesorio para las mujeres Porque automáticamente tú puedes lucir más alta y estilizada si buscas un zapato de tacón adecuado durante el día de la noche Presta mucha atención a los consejos prácticos que te voy a dar El mejor amigo de las mujeres para mí personalmente es el zapato Un accesorio que te permite no solamente estar a la última moda Sin embargo te puede estilizar tu imagen Por ejemplo durante el día un zapato clásico terminado en punta En el cual tiene totalmente el empeine limpio Te va a poder ayudar a lucir estilizada Si utilizas un zapato marrón y el marrón tiene algún tipo de metal o hebilla Es importante que combines el resto de tus joyas del mismo color que tiene la hebilla en el zapato Uno de los zapatos de temporada en el 2011 va a ser los de tipo wedge Mucho cuidado si tú eres bajita y utilizas un zapato en el cual tengas una tira por delante del tobillo Porque te va a hacer lucir más bajita Para pasar del día a la noche un zapato ideal también es de diseño animal como el que tengo aquí Y con plataforma y tacón Sobre todo las más jóvenes se van a ver espectaculares Recuerda que es muy importante que si el zapato llama la atención El resto de tu vestuario tiene que ser básico No puede competir Aquí tenemos un zapato en color piel Y un zapato negro clásico que te puede servir para todo En este caso es un poquito de raso Con lo cual lo hace muy elegante Aquí les tengo un ejemplo con un poco de brillante Si el zapato llama la atención El vestido tiene que ser sencillo y simple Toma en cuenta estos tres últimos consejos a la hora de comprar los zapatos Primero asegúrate de probarlo sobre suelo duro Cuando te vayas a probar un zapato Para asegurarte que es bien cómodo Si vas a comprar zapatos hazlo al final del día Porque posiblemente tus pies pueden estar un poquito más hinchados Y quieres que realmente el zapato te vaya bien Cuando tienes los pies un poco más grandes Y por último mírate en un espejo grande de arriba abajo No solamente mírate con el zapato y la pierna Porque es muy importante ver el efecto del zapato en tu imagen completa Y llegó mi momento favorito El momento en el cual le contesto vuestras preguntas Hoy el turno le tocó a Luisa Moreno desde Miami Hola Martín, quiero empezar una nueva vida este año Mirarme al espejo y ver a otra persona ¿Qué debo hacer con mi closet y mi ropa? ¿Será que regalo todo y empiezo de nuevo? ¿Qué debo guardar? Bueno Luisa y todos mis amigos de estilo máximo No existe mejor momento para renovar tu vestuario y tu imagen Que a principios de año ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tienes que sacar todo de tu vestuario Todo del ropero Para poder darle nueva energía a lo que va a ser tu nuevo look Vas a tener que invertir en prendas básicas y también en prendas clásicas Algunas prendas básicas que tú tienes que tener en tu ropero Son unos pantalones de mezclilla de color azul oscuros Sin ningún tipo de deslavados, ni de esteñidos, ni muchos adornos Porque de esa manera lo vas a poder utilizar en muchas ocasiones Combinándolo con un saco o simplemente con accesorios para la noche Y luciendo muy moderna Otra prenda básica importantísimo es un vestido cóctel negro Porque te va a salvar en más de mil ocasiones Búscate un traje clásico Que sea sobre todo con algún material de lana Te va a ayudar mucho más tiempo Y que esté compuesto por un saco bien entallado Una falda y un pantalón Bueno amigos si tienes una pregunta Ya sabes lo que tienes que hacer Solamente tienes que meterte en terra.com En el canal Mujer Mejora Tu Estilo Y ahí vas a ver la sección de ¿Qué vestir con Martín Llorenz? Va a haber una sección donde pone consultas Y ahí me puedes preguntar todo lo que tú deseas Algunas las contestaré por internet Y otras aquí en Estilo Máximo Bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo Este programa de Estilo Máximo Y no se pierdan el de la próxima semana Aquí por Terra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!